Cuando yo me acuesto así quedó transparente, pero el que estaba acostado era yo acá, y el que estaba allá que le decía, ¿qué hacen conmigo? ¿Qué están haciendo? Y entonces, ¿quién era el que estaba allá? A cinco metros, seis metros más o menos de distancia, cuatro metros, eso no me he fijado cuánto, en qué momento, cómo, qué era lo que estaba allá. Mira, mire si no los tienen bien estudiados, fíjese si no los tiene bien, pero había así, tres. Levanta así la cabeza y me mira. Cuando yo le decía, ¿qué hacen conmigo? ¿Qué están haciendo? Y luego se da vuelta así como, para lenta, como, no es un robot. Levanta así la cabeza y me mira. Levanta así la cabeza y me mira. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Conversando con Banshik, este canal dedicado a las entrevistas con aquellos que han tenido experiencias de encuentros cercanos con ovnis, con seres. También hablamos de civilizaciones antiguos y todos los temas que tienen que ver con este gran fenómeno que es la realidad ovni. Bueno, en el día de hoy quiero compartirles una entrevista que es una conversación entre amigos con un gran amigo de la provincia de Santa Fe, de Venado Tuerto, él es Juan Oscar Pérez. Ya estuvo en nuestro canal, de hecho es la entrevista que tiene más vistas en el canal y muchísimas gracias a Juan por brindarnos no solamente su tiempo, pues una persona de campo que trabaja muchísimo, pero siempre se hace un tiempito para los amigos. Pero sobre todo le quiero agradecer a Juan la confianza y la amistad, porque realmente lo consideramos nuestro amigo y así creo que él nos considera a nosotros. Hemos tenido la suerte de recibirlo en nuestra casa en años anteriores, ha sido un huésped de honor para nosotros aquí en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, porque bueno, hemos organizado una serie de eventos, de conferencias, la presentación de la película Testigo de Otro Mundo y ha estado aquí Juan con nosotros. Y bueno, yo quería traerlo nuevamente al canal para compartir nuevamente su experiencia, aquellos que no lo conocen o que quieren volver a escucharlo, porque yo sé que para muchos de ustedes esto les ha movido también sus propias experiencias. Juan es una persona que se hace querer por su testimonio sincero, es una persona simple, transparente, y bueno, como les digo, enseguida que uno empieza a hablar con él se empieza a encariñar, ¿no? Y creo que a muchos de ustedes les ha pasado eso, porque los veo, veo en los comentarios que han dejado en la entrevista anterior, que son muchísimos, les agradezco mucho por esa interacción, déjenos sus comentarios una vez que escuchen esta entrevista y las preguntas que quieran hacerle a Juan así en la próxima visita al canal, yo se las voy a hacer, ¿sí? Especialmente quiero destacar un momento de la entrevista donde él habla de esos seres altos, con los cuales va a tener una experiencia no muy agradable, ¿sí? Y bueno, yo le pedí a Juan que cuando tuviera tiempo me hiciera algún dibujo de esos seres, nunca había visto yo un dibujo hecho por él, y tuvo la amabilidad de hacerse un ratito de tiempo allí en las tareas del campo y me hizo esos dibujos, así que aprecio mucho ese material que es exclusivo, fíjense ustedes que está firmado por él, porque él mismo me dijo, lo voy a firmar, este dibujo es mío, así que lo quiero compartir con todos, ¿sí? Lo que él recuerda de cómo eran esos seres. El caso está abierto, siguen las experiencias de contacto, en el caso de él no son muy agradables, él se queda siempre con una sensación extraña, de temor, no busca el encuentro, no quiere ir al encuentro de las luces, aunque asegura que las luces lo vigilan hasta el día de hoy. Espero que disfruten de esta entrevista, de esta conversación con este gran amigo Juan Oscar Pérez, desde Santa Fe, en Argentina, para Conversando con Bancho. Está bien. Acá han andado la semana pasada, anduvieron cinco naves. ¿Ah, sí? Sí, yo no les saqué fotos, no hice nada, ni lo firmé nada. El que hizo todo eso fue mi hermano, Capatá, el otro grandote, y se quedó, como decir, sigue mirando el cielo, le afectó cruciedad. Ver una cosa y verlo así como lo vio, lo sorprendió, sí. ¿Por qué él no había visto algo así antes? Claro, así no los vio, no, así no, nunca los vio. Así como los vio ahora, nunca los vio, no. Se sorprendió. Se asustó, claro. El ruido, el zumbido, se asustó, claro. Claro, claro. Le llamó la atención, porque un vecino lo llama y le dice, Anselmo, dice, fíjate, dice que me suman las antenas, vos te suman las antenas de Eresti B, te suman las antenas de... No, dice, acá suma muy poquito. Y dice, mi hermana, dice, y sacamos una foto a ver para la casa de él, dice, a ver si es que, por el zumbido, ¿no? Le llamaban a ellos la atención, que es muy difícil, ¿viste? Sí. Y dice, no, yo no voy a sacar la foto a esa nube que viene ahí, fíjate el coso negro que viene ahí al medio, ¿cierto? Y bueno, se puso y... se puso a firmarlo y le sacó fotos. Así que había un coso negro, ponele, que muchos me dijeron que podía ser una mosca, ¿cierto? Como estamos en la época ahora. Sí. La primera. La otra tipo de esfera, no sé qué sería, pero él le sacó la foto al coso negro ese que veía. Él veía eso. Veía el coso negro ese. Por eso es algo, ¿viste? Muy raro que él vea el coso negro ese y le saca la foto al coso negro ese. Pero bueno, cuando puse en un grupo me dijeron que podía ser una mosca, un... cualquier cosa, bueno, no importa. Sí, sí, hay que verlo. Vos me mandaste la foto. Tenemos que analizarla, hacer los filtros, ¿viste? Todo eso. Bueno, Juancito, ya lo vamos a ver si unos amigos lo pueden hacer, a ver qué fue lo que vio tu hermano. Bueno, Juancito, largamos la entrevista así, bien informal, ¿no? Charlando entre amigos, contándome un poco qué pasó en todo este tiempo, lo que vos quieras compartirnos, porque ya visitaste el canal, pero hace tiempo ya, después viniste por casa, tuvimos la suerte de tenerte acá en nuestra casa, en el Capilla del Monte. Qué lindo recuerdo ese, ¿eh? Sí. La verdad que sí, amiga, la verdad que sí. No es por nada, siempre me acuerdo, ¿no? Decir, conocer a Córdoba así y de esa manera fue muy raro para mí, ¿viste? Fue algo distinto, ¿no? Desde todos los otros paseos, las otras cosas que he ido, a los otros eventos, totalmente distinto a lo que viví ahí, totalmente. Era muy familiar, muy distinto, muy distinto. Muy distinto. La verdad, muy lindo, la verdad. Para nosotros fue una alegría, una alegría realmente tenerte esos días acá en casa, compartir en familia, como así vos, bueno, con la simplicidad con la que vivimos también nosotros y bueno, compartiendo entre amigos, ¿no? Y que bueno, fue todo un lindo recuerdo, digo también, porque bueno, te reencontraste con Alan Stiebelman, el director de la película Testigo de Otro Mundo. Me dijeron que iba ahí, pero no pensaba que tan así iba a ser el encuentro, ¿no? Era muy lindo. Fue prácticamente una sorpresa, ¿viste? Porque vos decís, ver a Alan con la familia y fue totalmente distinto encontrarlo en una parte a un solo evento, ¿no? O sea, después él prácticamente a disfrutar lo que era Córdoba también. Eso fue muy lindo, muy lindo, sí. Sí, 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 fue muy lindo, fue muy lindo todo, ir a buscarte a Venado Tuerto, conocer a tus padres también. Esa travesía, esa travesía, y a la noche que nos quedamos ahí viendo las estrellas en una carpa, mira, no me lo olvido nunca más, tus perros, este, bueno, todo lo que hemos vivido. Y la vuelta también fue muy linda ahí que nos preparaste un lindo asadito, así que hemos compartido en familia, y bueno, yo extraño eso mucho, lo vamos a volver a hacer seguramente. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Ahora yo compré un container para hacer un tipo una casita, una cosa más linda, mejor más hechita, ¿viste? Para poner, cuando viene gente, tiene su habitación, su baño, todo. ¡Qué lindo! Tiene 12 metros por 4 metros de ancho, sí. ¡Ah, bien! Es una casilla grande, ¿no? ¿Ya lo construiste o lo estás por hacer? Lo compré y lo tengo que construir adentro, es muy poquito lo que hay que hacer. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Juan, ahí vamos a ir entonces a hacer la experiencia, vos nos avisás cuando ya esté listo y nos vamos. Bueno, contame Juan, contame un poco lo que quieres compartirme. Compartime, no sé, si has tenido alguna otra experiencia de esas que me habías contado hace tiempo ya, con las luces dentro de tu habitación, o la experiencia que vos me quieras compartir. Sí, no, después he tenido... No, yo he tenido sueño, ha venido hace poco, vino cuando fue el martes, el martes, el lunes, martes, vino el diario La Capital, ¿no? Porque antes de las elecciones, un mes antes, yo le dije, iba a salir tal cosa, que iba a venir de vuelta repetición de los votos, que iba a ganar un loco, ¿no? Y que iba a ser una cosa explosiva, para que nosotros sepamos vivir, ¿no? Con poco, con pocas cosas, ¿no? Saber vivir. Y bueno, un loco la descompuso, un loco la va a componer, supuestamente la argentina, le digo, ¿no? Así. Pero va a empezar a escasear las cosas, le digo. Escasear no sería tanto, va a escasear el dinero, va a faltar... Va a faltar... No va a haber plata que alcanzara para comprar las cosas. Así que yo ya ahora compré una caja de picadillo, y me decía, ¿para qué comprar una lata de picadillo? Y eso era acá en mi casa, que es lo que me decían. Compré 30 kilos de harina. ¿Para qué comprar tanta harina? No, porque ya sabía cómo se iba a venir. Yo compré la harina en 200 pesos. La harina hoy está a mil pesos. Y yo estoy comiendo torta frita con los 200 pesos que pagué. Mil pesos ahora a 200 pesos que pagué. Hay diferencia, ¿no? Era todo así, puré al tomate, fideo, cosas así, ¿no? Guardé. Bueno, es lo que... Por ahí el tipo me dice, Juan, no, no, no está... Ahí, esperá, espérame que se cortó un poquito. Repetime eso, Juan. Ahí está. Este... Así que lo... Le conté cómo era el tema. ¿No viste que antes te compraba mucho? Y ahora no te compro nada porque... Tengo. Claro. Guardado. Dice, ¿te acordás vos los kilos de harina que te compré? Sí. Me compraste 30, 30 y pico de kilos de harina, sí. Es lo que estoy consumiendo. Cuando yo te las compré, salía 200 pesos. Hoy la harina sale a mil pesos, sí. El kilo. ¿Viste la diferencia que hice? Son cosas, qué sé yo, que lo uso para mí mismo. El que no me cree, bueno, gastáselo más adelante, ¿no? Son cosas que me sucede eso. Yo ahora lo estoy usando esto. Ya no vivo más en una burbuja de por qué no usar eso para mí. O para el que me crea. Es algo muy raro, ¿cierto? Decir eso. Pero ya que... Y bueno, le conté eso a la gente esta. Y vinieron de vuelta. Ayer, anteayer vinieron y me hicieron otra nota. Aclarando que sí. Que se cumplió. Que se hizo lo que yo le decía. Yo no le iba a hacer una nota, ¿cierto? Porque, bueno, problema ustedes si no me creen. ¿No? Pero por ahí digo, yo no puedo ser tan tampoco así. ¿Cierto? Si yo le decía una cosa de verdad. Y la señora me dice, ¿sabes que yo hice caso, Juan? ¿Te hice caso? Yo soy fanática de las ensaladas de fruta y compré ensaladas de fruta. Son cosas, ¿viste? Qué sé yo. Hubo experiencia. El hombre, como él, el que tiene radio, tiene todo eso, dice, yo estoy inconfuso todavía. Y sí, dice, yo mismo te grabé lo que vos dijiste, lo fuimos a escuchar. Y dice, sí, lo decí, lo decí tal cual, cual. Así que venimos a repetir la nota. Así que entre martes y miércoles seguro que salgo de vuelta en la capital diciendo lo que he dicho. No me siento más que cualquier otro humano, ¿no? Yo me siento que decir, por lo menos lo uso en algo para mí, para decirle a alguien que quiere creer, ¿no? Sí, y te vienen como esos presentimientos, vos decís que es a raíz de todas las experiencias que tuviste, ¿no? O sea, poder adelantarte en el tiempo, ¿no es cierto? Esos presentimientos, a raíz de todas tus vivencias con estos seres y las luces. En muchos grupos andan diciendo por ahí que se vienen momentos difíciles, justamente lo que vos decís, acopiar alimentos, porque va a venir un tiempo difícil, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Qué nos podés decir, Juan, de eso? ¿Qué se viene para el mundo en los próximos años? Qué lindo, ¿no? Es muy lindo. Y se va a venir esa época de todo. Va a haber eso, pero no va a haber dinero para comprarlo. Las ciudades acá grandes se han limpiado, no encuentra un cartón, no se encuentra una botella, no se encuentra un vehículo tirado adelante de la casa, no se encuentra una chata vieja que puede tener de los bisabuelos, hay tirajes, se está arrumbrando, se está pudriendo ahí a la par. Ya no se ve más, la gente buscó eso, y cuando se termine eso, que ya está, ya estamos tocando fondo, ya no hay más. Han entrado a campo, ¿no? A sacar cosas que sirven para valor, ¿no? Póngale hace cinco años atrás, cuatro años atrás, el fierro valía 20 centavos, 20 centavos. Hoy ya no, hoy vale 80 mil pesos en ciertos lugares. Y vos decís, guau, qué valor, la gente está haciendo eso. El tema que va a venir, que lo baja sin cable aquel, va a quedar sin lugar aquel, y va a haber muchos más problemas. Ahí es donde viene la macana. Plata va a faltar. Pero espero que este hombre pegue el manijazo ante y arranque mejor la gente. Ante, ¿no? Que se descomponga todo, porque se está descompoyendo todo. Y va a venir eso, va a venir. Yo le digo la verdad, yo no soy de ese partido ni nada. Pero sé que es para un bien. Para que no estemos hundiendo o no, y se hemos gobernado con aquel país. Que no seamos, que seamos patriotas, seamos Argentina pura. ¿Cierto? No estoy desacuerdo decir Cuba. O otro país que lo esté mandando por arriba. Esto es Argentina. A ver si podemos avivar un poco a la gente. Tenemos todo. Tenemos la tierra. ¿Qué sé yo? Tiramos hierba. Tiramos a un lugar y plantemos una lechuga. Y sentarte en la mesa así. ¡Guau! Hoy estoy comiendo los tomates y me prepararon la lechuga. Si no tenés lugar para decir, no tengo para criar un cerdo, no tengo para... Pero podés comerte una buena ensalada. ¿Qué sé yo? Un limón. ¿Quién no va a poder sembrar un limonero hoy? Porque mañana va a ser falta. Estamos a tiempo todavía. ¿Cómo no? Claro que sí. Tenemos que aprender. Aprender a vivir. Y somos argentinos. Tenemos una tierra muy fértil. ¿Cierto? Ojalá que esto vaya... Va a ir para mejor. Pero está muy quebrada nuestra Argentina. Está muy, muy... Y bueno, el tema del clima... Están van a venir peores. Peores. Muy eléctricas. Muy eléctricas las tormentas. Y van a andar ellos. Acuérdense. Van a andar entre ellos. Los vamos a tener a casi a tocar con la mano. Es el error que vamos a tener. Muchos hermanos. Hermanos de quién. Yo les digo la verdad. Son... Son muy difíciles de entender. No son fáciles. No son... Acuérdense que es mucho más adelantado que nosotros. Muchísimo más adelantado que nosotros. Y ellos ya están sabiendo lo que nos va a tocar a nosotros. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo? Ya lo saben. Nos vienen viendo hace... Millones de años atrás. ¿Cómo fue esto? Marcándose. Juan, vos cuando hablás de ellos, ¿no? Que van a aparecer ahora, por ejemplo, con las tormentas. Cuando haya más tormentas eléctricas y demás. ¿Vos qué opinás? ¿Esos encuentros para el humano? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿A qué vienen esos seres? Ellos quieren... No hacer amistades. Pero... Tampoco a vivir acá. Ya nos tienen bien estudiados. ¿Por qué lo digo? Lo vi. Lo viví. Yo... Lo viví porque me pasó un caso. No cuando tenía 12 años. ¿Cierto? Que todos lo sabemos. Muchos no lo sabemos. Porque, bueno, aparte de la película. ¿Qué tienen que ver ellos con nuestra muerte? Y nuestro... ¿No? ¿Qué tienen que ver? Yo... No sé si en varios lugares he contado esto. La segunda parte que a mí me pasó. Que por qué, ¿no? Siempre ahí... Todavía no estaba con... Con nada, nada, ¿no? No estaba viviéndolo. Vivía todavía... Aquel Juan. De mucho miedo. De terror a esas cosas. Oye, Juan. ¿No? Pero... Lo viví decir... Una mesa. Conocemos lo que es una mesa. Porque la vemos que es una mesa. Y si usted no la ve a la mesa... ¿Qué es? Una camisa. Una cama. Y si es de cosas que usted no ve. El cuerpo se acostó. Mío. Y... Cuando la mesa se pone luminosa... ¿Pero por qué se pone luminosa si no veo un foco? No veo nada. ¿Qué es lo que había al lado mío? Mentalmente... La mente mía no se guiaba a ello. Pero el cuerpo sí. No se guía. ¿Por qué? Porque... Voy... Me siento así en la... El cuerpo gira. Se sienta el cuerpo yo acá mentalmente, ¿no? Cuando me acuesto... Cuando yo me acuesto así, quedo transparente. Pero... El que estaba acostado era yo acá. Y el que estaba allá que le decía... ¿Qué hacen conmigo? ¿Qué están haciendo? Y entonces, ¿quién era el que estaba allá? A cinco metros. Seis metros más o menos. De distancia. Cuatro metros. Eso no me he fijado cuánto... En qué momento. Cómo. Qué era lo que estaba allá. Mire si no los tienen bien estudiados. Fíjese si no los tiene bien. Pero había así... Tres. Levanta así la cabeza y me mira. Cuando yo le decía... ¿Qué hacen conmigo? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Y luego se da vuelta así como... Para lenta. Como... No es un robot. Sin problema. Sin nada. Yo caigo... De tres metros y pico. Casi cuatro metros. Y me torcé un tobillo. De la gran torcedura que tuve, tuve un reventón de tobillo. Saltó el hueso para afuera. No se quiebró. ¿Cómo no se va a quiebrar un hueso en la altura? Cienes pico de kilo que caiga con un solo pie y se tuarza. No se quiebró. Después... Tuve una operación. Porque jamón geniol. Jamón navaya espirina. Jamás nada. Siempre casero, ¿no? La naranja para el dolor de garganta. Calentada con azúcar. Esas son cosas que uno... Nuestros padres nos daban para que sanemos, ¿no? Son cosas que muchas veces uno... Esparcitar casero. ¿Cómo es desparcitar casero? ¿Qué sé yo? A la mañana temprano, nuestros padres nos llamaban cuando estaban ordeñando la vaca y le echaban a un gurí y le daban alcohol, bebida, caña. Y decir, guau, sí, a los dos días, al otro día, a los dos días tirábamos, ¿sí? Vamos a decirlo qué, ¿no? Somos criollos. Y... Nunca tomé nada. Nunca tuve un dolor de cabeza. Cuando me empezaron el antibiótico, me enfermaron. Con el hígado. Hicieron la vesícula y qué sé yo. Pero tenitis. Reventó el apéndice. El doctor, supuestamente, la... El páncreas estaba... Medio tomado con el tema, la... La pudrición que tenía del páncreas... Del... Del apéndice. Pero tenitis, hice... Tuve tres días. Y acá sigo. Me daba... Porque me encontraron algo... Algo extraño cuando me lavaron todo el estómago adentro. Me sacaron todo lo que es... El estómago todo. Me lo lavaron. Y me dijeron que el páncreas estaba medio... Medio jodido. Vamos a dar estos antibióticos. Empecé a dar antibióticos. Me dieron... Por... Por boca. Me reventaron el estómago. Me salieron úlceras en el estómago. Y después empezaron por los sueros. Tres meses, cuatro meses con esos temas. Me hicieron pedazo. Y me... Me operaron... Supuestamente del... Del hígado. Que tenía la vesícula mal. Y... Me encontraron algo raro. Algo extraño ahí en el estómago. ¿Cierto? No... Algo... Un cáncer que está puesto dentro de la piel. Dentro del pulmón. Dentro de las tripas. ¿Qué sé yo? No estaba. Era como un resimito de uva que estaba colgado... Sobre. Entre el hígado. Y el estómago. Por ahí abajo. ¿Cierto? Pero era como un resimito de uva que no entraba... Adentro del... Del tejido humano. Y lo sacan ellos. Lo ponen en una botellita para analizarlo. ¿Qué era? Ellos cuando lo vieron hicieron un tumor. Pero murieron un tumor en esa manera. Y lo llevaron... En la junta médica que era el jueves. Ellos me operaron un miércoles. Creo que era un... Lunes, miércoles. Lo llevaron a ver. No supieron qué era. No lo pusieron a analizar. Qué era. Qué por qué tenía eso. Y bueno, al poco tiempo lo dijo. Bueno, no sabemos nada, Juan. Noticias no tenemos con lo que te sacamos. Lo vamos a llevar a la plata. Analizalo. Allá viene médico de Estados Unidos, de todos lados. Lo vamos a analizar. Nunca fui a buscar esa respuesta. ¿Qué era que me sacaron? Ni idea. El doctor me dijo. Mira, no es por nada, negro. Yo caminaba solo. Ya en ese momento andaba solo. Dígame, doctor, si tengo algo que esto o aquello. Mira, te vamos a contar una cosa. Y si no, bueno. Había que buscar al doctor, ¿no? Y decirle por qué me dijo eso si sigo vivo acá. Estoy vivo. Ando, camino, como 140 kilos, peso. Enfermo no estoy. Ando todo el día de sol a sol. Y acá estoy. Bien, por lo menos. Me dio úlcera, me dio cáncer, me dio, qué sé yo. Y me dieron más o menos un 6, 7 meses. Fui a Córdoba. Fui a su casa. Estuve ahí. Anduve. Ando, camino. No sé qué. Cierto, si uno le da poca vida a una persona. Mi patrón me decía, cuídate, cuídate, Juancito. Dice, mira que tenés muy problemas en el estómago, que esto, que aquello. Cuídate. Nada. No sé. Nunca más me hice una realización. ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace de eso que te sacaron eso en esa operación? ¿Cuántos años? Y debe ser muy cerca a los 10 años. Sí. Claro. Sí, más o menos por ahí. Escuchame, Juan. Y esa fue la ocasión. ¿O cuándo fue que vos tuviste una experiencia, vamos a decir, como que pasaste del otro lado, que estuviste viendo el mundo del más allá, por decirlo así, y que te mostraron cosas estos seres? ¿Cuándo fue todo eso? Eso viví un pedazo cuando tenía 12 años, ¿cierto? Y lo mío fue así. Le pedí a Berlanda, ¿qué pasó con el caballo? Que estaba atado en la escalera. Y ellos me llevaron a ver parte de mi familia. ¿Qué pasó con eso? Si el caballo estaba ahí afuera, atado. Y me llevaron. ¿Qué? ¿El caballo voló atado en la escalera? ¿Cómo? Le pregunté. Mirá, Juan, yo por ahí hago, yo no sabía que Berlanda hacía eso. Hago unas regresiones, si querés, Juan. Y si podemos hacerlas. Sí, cuando quiera. Soy materia seca, soy, soy. Eh, no me importa. Vamos a probar, no hay problema. Listo, ahora la tarde vamos a hacer. Cuando venga del trabajo lo vamos a hacer. Lo hicimos. Juan, listo. ¿Estamos preparados? Sí, estamos preparados. Llevo una cámara. La puse así al fondo de la cama ahí. Me acosté. A ver, relajate un poco. Y si uno, uno se relaja, se siente cómodo, no se siente mal. Y te quedas como dormido. Si uno ronca es una cosa. Medio dormido. O, o no sé. Una relajación espectacular. Y soñá de vuelta lo que estás viviendo. Y es muy raro. Y lo viví ahí. Es como decir. Eso es lo que me tenían ellos agarrados. Y lo pude vivir en la regresión. Y me quedaba como decir. Estuve de vuelta ahí. Tenía doce años. Es muy difícil vivirlo cuando uno ya tiene cincuenta y pico de años. De vuelta. Es muy difícil vivirlo de vuelta. Y después, bueno, son cosas que, eh, muy difícil de contarlo. Porque no lo vivimos. No lo vemos. Y somos humanos. ¿Cierto? La mente humana. Si no lo veo, no lo creo. Pero está muy bien. Lo felicito a esa persona. La felicito. Que piense eso. ¿Cierto? Véanlo. Acá hay un hombre. Usted está totalmente. Que nunca creció nada. Lo quemó todo. ¿Cómo no creía? Y ahora, pregúnteme cómo anda el hombre. Mi hermano. Mi hermano. Siempre las vio. A cierta altura. Las neblinas. Los cubrió entero. Se puso todo negro. Y vio el redondel. No vio nada. Pero vio el redondel que había arribado. Y me empezó a llamar. Cargándome. Juan. Vení. Acá andan tus amigos. Él pensó que era una nube negra. O un día neblina. ¿Qué hice yo? ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Y se quedó tramado. Cinco había. Acá arriba. Arriba, acá arriba. En mi casa. Acá arriba. Juan, ¿dónde estaba? Cuando vio todo ese. Acá adentro estaba. Déjame tranquilo. Yo vivo bien. Es algo que. Y se quedó. Está medio. Como le puedo decir. Es. Pasa. Y entonces. ¿Qué era eso? Esos objetos que andaban ahí. El helicóptero no era. Avión no era. Se mantenía quieto. Eran. Algunas esferas. Y el otro era como un coso negro que. Yo. Que el mismo lo dijo. ¿No? Que era como una nave negra. O un coso negro que se veía. Verlo con un teléfono. ¿No? Y es distinto. Claro. Pero vos igual ahora no quisieras tener otro. Más encuentros. Yo me acuerdo cuando estuvimos acá juntos. Que fuimos hasta. Hasta Puertas del Cielo. ¿Te acordás aquella noche? Y que aparecieron esas luces. Y vos no. No querías saber nada. ¿No? No. No. Me quedé arriba del auto. Hasta que pasó. Después me bajé. Sí. Y sí. Es. De los doce años. Amiga. De los doce años. Y encuentra tal encuentro. Y ahora. Es como que si. Juan ya no. No se siente como ese. Ese loquito. Ese paisano loco. Como todos lo toman. Yo me siento. Me siento bien. Me siento bien. Me siento vivir. Pero veo tormenta. Me quedo acá. Y tengo que salir porque. Un animal. Se lo pone una chapa. O tengo que ir a tapar. Lo voy. Pero. No voy más. A poner. Ponerle. Y decir. Guau. Mirá eso. Porque. Les tengo respeto. Aterrizá. Y hace lo que tienen que hacer. Y seguir. Claro. Hay gente que va a salir corriendo. Y no. Va a salir corriendo. Para donde están ellos. Y vas. Vas a casar de noche. O ya no casas más de noche. No. No salgo más de noche. No. Porque de esa vez que le pasó a este muchacho. Eso. Ya no salimos más. No. Está bien. Sí. Un caso que nos compartiste. Que bueno. La persona no quiere por el momento. Que le hagamos entrevistas. Pero bueno. Tuve una experiencia. Muy traumática. Digamos. Durante una noche de cacería. ¿No? Amigos. Bueno. Que nos compartiste el caso en privado. Te quiero preguntar. Vos decís que en algún momento. Te subieron como una especie de mesa. Que en realidad podía ser una camilla. Y te estudiaron. ¿No? ¿Cómo eran esos seres? Altos. Altos. Blancos. Altos. Cara muy flaco de acá. Muy flaco de acá. Son de ojo medio grande. No son gauchitos. No. No son el pelaje que tenemos nosotros. El cuero. ¿No? Es algo muy raro. Es. Es totalmente distinto al. Al. Al pelaje nuestro. Al cuero. ¿No? Al. Totalmente distinto. Si le digo que. Hay sangre. Le miento. Porque son blancos. Blancos. Son blancos. Una persona muerta no queda blanco. Como dicen. Pero qué sé yo. Es muy difícil encontrar una persona. Blanca. 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 Blanco. Blanco. Es difícil. Le garantizo que. Tendrían que verlo. Para decir. Guau. Qué raro que son. Son blancos. Pero no son muy amables. No es que te van a mirar. Y te van a decir. Hola. O. Nada. Son muy serios. Son muy. Yo les tengo mucho respeto. Mucho. Podría decir. Si lo comparamos. Como un médico. Un científico. Algo así. Con qué lo podrías comparar. A ellos como son. Por la forma de ser que tienen. ¿No? Por lo que vos decís. Por lo serio. Y una persona enojada. Ajá. Enojada. Y no te habla. Y no te ama. Te mira muy lentamente. Yo le digo la mente. Porque lo viví. Lo vi ahí. Pero. No mi cuerpo. Sino. La mente. Yo le pregunté a Berlanda. Qué podía hacer eso. Por qué yo lo miraba a mi cuerpo. Y estaba allá. Y me dice. Viste que todos dicen. Que tenemos un tercer ojo. Si yo. La mente. La alma de uno. Y uno. Cuando te dicen así. Decís. Guau. Uno que no entiende nada. Siempre con los animales en el campo. Y que te digan cosas así. Decís. Cómo es. Y después decís. Pero por qué estoy. Cierto. Vivo esto yo. Muchas veces me llevo esa. Esa. Esa pregunta. Yo mismo me hago. ¿Por qué vivo todo esto? ¿Qué hay? ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? Cuando me pasa todo eso. Y. Me siento mal. Me siento mal. La verdad que me siento mal. Por. Por ese tema. Decir. ¿Por qué? Cambio para allá. Y dame la tuya. Y seguí. A vos que te gusta todo este tema. ¿No? Eh. Pero son cosas que muchas veces uno. Eh. Lo vive. ¿No? Y. Muchos me dicen. ¿Por qué te dejás el pelo largo? Ahora tengo el pelo larguísimo. Porque me gusta tener pelo largo. ¿Qué sé yo? Son cosas que. Eh. Hoy se están. Se pelan toda la vuelta. Yo tengo el pelo largo. Me está llegando. Largo. Me gusta. ¿Qué sé yo? Son cosas. Y ayer. Me estaba mirando. Me miro muy poco en el espejo. Y digo yo. La verdad. Que. Me parezco mucho a un huaycurú. Digo yo. ¿No? Wow. Un huaycurú. Digo yo. Mirá vos. Y debe ser. ¿Qué quiero? ¿Por qué? Mi hermano es muy parecido a mí. Mi papá. Mi mamá. ¿No? Y digo yo. Llevo. La sangre indígena. Soy el más parecido de todos. Pero. No sé yo. Puede ser por ahí. Mi mamá. Ella lo vive también a esto. 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 Así. Lo vive. Pero. ¿Por qué le toca a ella también? Ellas eran. Nueve. Ocho hermanos. Todos fallecieron. Hay menores que ella. Ella. No se vacunó. Con el COVID. El COVID le pasó por arriba. Porque no se enfermó. Yo no estoy vacunado. Mi hermano tampoco. Mi sobrino tampoco. Ella es muy. Muy rara vez. Cuando mucho se puede agarrar un empacho. Hacerle un tecito con limón. Medio cargado. Y. Qué sé yo. Por ahí le damos. A escondida un. Una pastillita esa redondita. Que vienen ahora para el hígado. Pero si no. No te toma. Y si no. No. Y anda. Tiene que verla. Tiene. Ya estamos pisando en los ochenta años. Y anda afuera. Ahora mismo anda afuera. Si es otro día. Miro así. Andaba allá arriba. En las tablas. Digo. Mami. Bájate ahí. Que te vas a caer. No tenés veinte años. Mirá cómo está. Y ella anda. Anda. Son cosas que uno. Lo vive. Decí. Como los otros mis tíos. Ninguno quedó. Cuando yo tenía doce años. Estos seres me llevaron a. A ese lado. Al otro mundo. Mi abuelo. Están ahí. Y. Le decía yo. Mi abuelo. ¿Quién son ellos? Yo los veía. ¿Quién son esos? Los tatas. Los tatas. Son los padres. Nuestros padres. Los tatas. El tata. Es Dios. Ellos son los tatas. Mijo. Si los tatas. Los dejan. La abuela se va a acercar. Donde está. Si los tatas. Los tienen. Así que hasta que no. No se vaya ella. El árbol de ella. No sé dónde vaya a parar. Los guaraníes. Tienen una. Una. Una historia. O no sé cómo se puede decir eso. Que. Cada familia. Tiene su árbol. El padre. El tronco. Las rama. La madre. Las hojas. Son los hijos. Cuando el árbol muera. Hasta que no se mueran todos los hijos. El árbol ese. No viaja. Al otro lado. ¿A dónde viajamos? ¿Cómo? ¿Qué sucede? Esas cosas para mí son muy fuertes. Pues si no entiendo nada. No tengo nada leído. Hablo con ustedes. Ustedes me pueden entender algo. Pero. Nada. Ahora con estos temas así. Por ahí. Estoy en algunos grupos. Y miro. Y digo yo. Wow. Estoy aprendiendo un montón. Pero de lo que yo he visto. Todavía no se ve nada. Es algo muy difícil. Es decir. Hace cuarenta y pico años. Hace cincuenta y pico años atrás. Ver un táctil. Ver a. A Valé. ¿Cierto? Cuando vino Serpa. Me trajeron una máquina a escribir. Y si no teníamos computadora. Todavía hace tiempo. Pero. A mí hemos quedado. Me contaste lo del árbol familiar. De las leyendas guaraníes. El tronco es el padre. Las ramas la madre. Las hojas son los hijos. Y hasta que no. ¿Cómo sería? Hasta que no se caiga la última hoja. ¿No? El árbol pasa del otro lado. ¿A dónde va el árbol? Esa es la pregunta. ¿No? Sí. Esa es una pregunta que no. Muchas veces. Hasta yo mismo me lo hice. Porque yo viví la vida que me llevaron donde están las familias. Pero no me llevaron donde terminaba la punta. ¿Cierto? Me llevaron hasta ahí. Sí. Donde están las otras familias. Esperando. Claro. Que están con los tatas. Están con los tatas. Pero ¿quiénes son los tatas? ¿Qué tienen que ver ellos con eso? Es muy difícil. ¿Cierto? Metete con eso. Es muy difícil. Porque estamos con otra creencia. ¿Qué sé yo? Yo creo en uno solo. Creo en el tatas. Sí. Claro. Gracias a Dios. Sí. O sea que. Gracias al tatas. Si vos creés en el tatas. En el uno. Los que muchos llaman Dios. ¿No? O la fuente. El creador. Podría ser que cuando vos dejes este plano. Vayas directamente para la fuente. No tenés por qué pasar por los tatas. O pensás que igualmente vas a terminar en ese lugar. Con tus ancestros. O sentís como una liberación. Decís. Bueno. Yo hago. Con mi vida. Del otro lado. Lo que yo quiera. O no lo que quieran los tatas. Es. Es muy difícil explicarlo. Porque sí. Porque yo no tengo hijos. Tuve un gajo. Tuve una rama. Pero no tengo hijos. No sé. ¿No? Y ello. El sabio. El hombre sabio. El que. Está ahí en la selva. ¿No? Que le dicen lo que va a pasar con Julano. Sultano. ¿Cierto? Ellos lo viven en el pueblo de ellos. Un pueblo grande. Pero se cree en él. El hombre sabio. Y él tiene familia. Pero no tienes hijos. Crías hijos. Yo tuve la posibilidad de criar chicos. Qué sé yo. Es tan justo todo. Tan justo todas las casualidades. Pero bueno. Son cosas que se dan. Fíjense que yo voy a Paraguay. Estoy ahí con ellos. El hombre sabio. Tenía hijos criando. Y yo crié hijos. Pero hijos de ajeno. Pero bueno. Es algo. Lo viví así como ellos. Pero lo viví sin saberlo. Algo muy raro. Es algo que el círculo se da igual. ¿No? Es algo de vivirlo. Es una cosa. Es contar es otra. Claro. Nos contabas antes que bueno. Tu hermano sí. Últimamente ha visto estas luces. Bueno. Estamos compartiendo algunas de las fotos. Que me mandaste y demás. Y en tu caso. Vos no. Bueno. Vos no estás buscando para nada. Encontrarte con ellos. Pero en algún momento. Me habías contado. Hace un tiempo ya. Que por ahí aparecían en la habitación. Esas luces. Hasta que vos un día dijiste. Bueno. Ya no quiero que aparezcan más. Porque inclusive. Tu papá había tenido un evento con luces. ¿Qué pasó con todo ese tema? ¿Quedó más tranquilo? Dentro de la casa. Digo. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Porque. Yo le conté. ¿No? A una señora. A una chica. A una amiga. Le conté. Lo que me estaba pasando. ¿Y qué podrá hacer eso? Y dice. Hablale. Preguntale. ¿Qué? Si digo yo. Si me escuchan hablar de noche. En mi pieza. Ahora sí se volvió loco. Porque habla en la oscuridad. ¿No? No. Dice. Decirle mentalmente. Que si. Algo querían que ellos. No contaran. Yo no lo iba a contar. Y que se vaya. Que si querían que cuente. Que si querían que contara. Que me digan. ¿Qué es lo que querían hacer? Yo dije. Al otro día. A la noche siguiente. Desaparecieron. Yo digo. Apenas venga el primer evento. El primer coso. Largo esto. Crean o me crean. Lo que va a ir pasando. Lo que estamos viviendo. Lo que va a venir. Lo cuento. ¿Cierto? Y ya conté una. Salió. Que vinieron la gente. A decirme de vuelta. Tenía razón. Hoy lo estamos viviendo. Sabemos que el país. Está muy crítico. Y decir. Pero ¿por qué lo dije? ¿Por qué decirlo? ¿No? Y lo otro que nos espera. Pero no lo pudo contar. No lo pudo decir. ¿Por qué? Porque se fueron. Porque si después yo le dije. Me marcaron mis viejos. Me marcaron mis padres. Me marcaron mis familias. Me marcaron mis padres. A la mañana temprano. Se levanta mi papá. Mijo. Mijo. No sabes qué pasó. Estaba rodeado con unas luces. Pero no alumbraban. Unas. Raro. Ah. Me marcaron mis papás. Lo primero que pensé. No quiere que cuente. Bueno. Listo. Se van a tener que ir. No voy a contar nada. Se fueron. Gracias. No están. Duermo bien. Durante dos meses. Vivir esas luces así. Apagar la luz. Estaban ahí. Eran luces. Pero no alumbraban. Que. Ellos lo tienen. Si a la casa una vez me la. Dejaron de día. Acá adentro. Más que esa luz que me está alumbrando. Mucho más. Es algo muy raro. Una luz que te atravesa la pared. Igual. Sí. Sí. Si existe. La tienen bien escondido el humano. Ellos. No esconden nada. Te demuestran. El poder y las fuerzas que tienen. Son cosas que. Lo viví. Lo vi. Contarlo así. Como le estaba contando. Me traje una máquina y escribí. Y yo ya vi el táctil que pasaba la mano así. Y se iban a donde ellos querían. Un mapa. Eran formas de un mapa. Nosotros vemos. Conocemos nuestra Argentina. Conocemos lo que. A otros países. Y bueno. Sabemos cómo son los mapas. Nuestro. Y los de ellos. Cruz, cerralla, redondezle, un diagonal. ¿Qué sé yo? Ver eso. Es decir. Parecía un forma de mapa. Pero que si era un mapa. O era. Lo que forman ellos. Para poder viajar. Es muy raro. Decir eso. Si no sé. O capaz que es eso. Porque cuando ellos me vi. Y me llevaron. Yo tenía 12 años. Vi casi lo mismo. Vi las estrellas. ¿Cierto? Señaladas. Es como eso. Es como decir un táctil. Sí. Era como un táctil. Hoy le puedo decir que era como un táctil. Te lo mostraron cuando eras chiquito. Y a veces volvés a soñar. Con esos viajes que hiciste con ellos. Volvés a soñar. O a pensar en eso. En el evento que tuviste. Cuando dejaste atado el caballo. Ahí en la escalerita. Antes de subir. A lo que vos pensabas que era una casilla. Pero no era una casilla. Y el ser alto. El ser chiquitito. ¿Te seguís acordando de todo eso? O ya no querés saber más nada. Con esa historia. No. Yo recuerdo cuando estoy contándolo acá. Y trato de. Ya pasó. Ya fue. Pero cuando estoy así. La cuento. Y es algo que. La vivo. Estoy ahí. No. Trato de. Si yo me acuesto pensando en algo. En algo. En algún amigo. Una amiga. O cualquier cosa. Puedo decirle. Mira amigo. Tené cuidado. Que en tal lado. Puede haber un accidente. Un choque. O se te va a reventar la rueda. ¿No? Son casos. ¿No? Que uno muchas veces. Le cuenta. La vez pasada. Íbamos a ir a pescar. Lo llamé al amigo. Mira amigo. No vamos a ir a pescar. Íbamos a ir a pescar. Digo. No voy a ir. ¿Por qué Juan? No vas ahí. Y vos tampoco vas ahí. ¿Vos crees en mí? En lo que yo cuento a veces cuando sueño. Sí Juan. Cuento. Bueno. No vamos a ir porque vamos a quedar. Casi doscientos kilómetros de acá. Con el auto roto. ¿Y por qué vamos a romper el auto? Porque el auto se va a agarrar una calentura. Va a romper una manguera. Si las mangueras las compré ayer. Anteayer. El auto está cero. Juan. Hice motor. Todo. Y vamos a pegar una sentada. No. El motor se rompe. No fuimos. No salimos a ningún lado. Y. A los dos días andaba acá en el pueblo. Despacito. El auto estuvo todo el día ese ahí. Que no nos fuimos. Al otro día sale. Dice. Voy a comprar pan. A tres, cuatro cuadras de ahí. Cuando vuelve. El auto estaba en marcha. Y era una sola humadera. Me llama asustado. Y me dice. Che Juan. Ese día que vos me contaste lo que me pasaba al auto. Se fundía. Sí. Se rompía la manguera del agua. ¿Sabés que reventó la manguera del agua con el auto en marcha? Y yo estaba comprando pan en la paladería. Ve. Esas cosas las uso para mí. Claro. Son cosas que muchas veces. Me acuesto soñando. Es decir. Mañana tenemos que ir a pescar. Y vamos a poner la mano al fuego. ¿No? Nos pasará algo. Llegaremos a pescar. Sacamos algo. Que uno queda como decir. Sacaremos pescado. Me salió eso. Y bueno. Me aguanté. Y le dije. Son cosas así. ¿No? Que yo me acuesto pensando en algo. Y al otro día me acuerdo. De lo que soñé. Hay sueños feos. Que por ahí me acuesto soñando. O me acuesto pensando en cualquier cosa. Y sueño. Y sé cuando es realidad. Y cuando es un sueño. Un sueño. Cuando es un sueño. Un sueño. Que yo sueño. Podés soñar un sueño común. Digamos. O si no. Estos otros que son. Son precogniciones. ¿No? Vos vas viendo el futuro. Vas viendo hacia adelante. Lo que va a pasar. Son distintos. Lo vivo. Estoy. Yo cuando me siento el pie. Lo. Tal. Tal. Igual. Igual. Soñé eso. Y tal. ¿Cuál fue? Vivirlo sobrepisado de vuelta. Y. A no saber. Lo que me estaba pasando a mí. Me asustaba. Me ponía mal. Hoy no. Hoy lo tomo mejor. Si va a pasar. Va a pasar. No lo puedo tapar. Ya está. Ya. Me voy a. Salir corriendo acá en la ruta. Que tengo una ruta acá al lado. Diciendo. Para para que haya una esquina. Me van a tratar de loco. Tara. Cualquier cosa. Así que. No me preocupo más. Lo mío. Mi árbol. Mi familia. El que me crea. Cree. El que me crea. Y si no. Tenía familia. Que yo le contaba. Que estaba por filmar una película. Y. ¿Qué vas a cantar? Son cosas que muchas veces. Sucede en la familia. ¿No? Hay mucho. Y. De gurí. Siempre me dijeron. De gurí. Saben lo que quiere decir. De chico. Me dijeron. Eh. Mirá el sabiondo. Mirá. Ahí viene el sabiondo. Tenían. Qué sé yo. Catorce. Quince. Seis. Seis años. Otros eran mayores. Sí. Mirá. Ahí viene el sabiondo. El tomate. El sabiondo. Anda. Anda. Regala los tomates. Porque yo me metía. Ellos manejaban los caballos. Aramos. Sembrábamos. Todo a caballo. ¿No? Digo. Fíjate. Te va a pegar un manotón. El caballo ese. Guarda que se va a espantar una mosca. Y te va a punjar. Yo. Sin saber. Se lo decía. Y. Bueno. Muchas veces no hacían caso. El caballo se espantaba la mosca. Y. Mirá. Ya está el sabiondo. Y mierda. Porque siempre fui tratado así. ¿No? Pero bueno. Yo no sabía. ¿Después qué hice? Aprendí a callar. A callar. Claro. Sí. Sí. Aprendí a callar. Porque era mucho peso. Para lo que me iba a pasar. Es algo muy difícil vivir. Claro. Por eso. La emoción tan grande que vos sentiste cuando empezaste a contar con grupos o con gente que sí entendía lo que pasaba que sí entendía lo que pasaba y fue a raíz de la película, ¿no? A raíz de la película que la gente empezó a entenderte, a creerte en muchos casos, a acompañarte y vos decís, bueno, yo empecé a tener amigos de verdad por ahí, después de tanto tiempo, de sufrir tantas cosas, ¿no? Burlas y tantas cosas que viviste, Juancito. Pero a partir de la película, es como que la gente se ha encariñado mucho con vos, aunque muchísima gente no te conoce personalmente. Yo tuve la fortuna de conocerte y de ser tu amiga, pero mucha gente no. Y te quieren, te quieren, aunque no te conozcan en vivo, en directo, te despertás cariño. Hay mucha gente que me dicen, qué bien actuaba. No, amigo. Lo vivía carne y cuero. Lo vivía de carne y cuero, no es actuación. No, no, no lo podía. Hoy estoy, vamos a decir, gracias a ustedes, a ustedes, puedo contar así, vivo, en directo, ¿no? Antes me daba miedo, me da terror, pero le tengo respeto, como le digo. Yo no voy, ella salía afuera, quedan de uno ahí. No, me quedo acá, sigo mirando tele, agarro el teléfono, qué sé yo, cualquier cosa. No, no quiero encontrar, no, más con lo que me está pasando y lo que he vivido y todo, ya está listo, ¿no? Trato de, no, salen más los eventos, no salgo más. Hago alguna entrevista a los grandes amigos, así como usted, patrona. Muchas gracias. Ahora tengo uno acá, tengo uno acá en, como en Godeken, no sé bien qué fecha es, ¿no? Pero creo que es el 8 de junio, junio, ¿no? No, me dije, aparte yo, usted sabe muy bien, patrona, que yo soy para los nombres y los números, cero. Me lo dijiste a los cinco minutos decímelo porque yo me olvido. ¿Por qué es así? No sé por qué no, pero los demás no me olvido. Son cosas que muchas veces, capaz que suceden otras personas también, pero no me hago más problema por todos los temas, ¿no? Estos temas, sí, sí, ahora mismo estoy con ese, ¿no? Contar esto que es muy difícil para mí contar, porque vivir una cosa y contar es otra, y decir esto, ¿cierto? ¿Y cómo sabía que a los 12 años viste la computadora? ¿Cómo viste un táctil? ¿Cómo lo explicaba con los 12 años? Criado en el monte, criado en el campo, jamás iba a una ciudad, ni a un pueblo íbamos. Jamás nos llevaba a nuestro padre, vivíamos siendo, trabajando en la verdura, en ordeñar, hacer queso, que le agradezco de corazón a mi papá, a mi mamá, enseñarme todo eso, porque hoy lo sé hacer, soy mayor. Se hace queso, se hace dulce, se hace cocinar, lo que sea. No porque sea varón o sea mujer, es, la mujer tiene que ser igual que el varón, y el hombre tiene que ser igual que la mujer. Yo calculo que tiene que ser igual, porque no tiene que haber ese machismo malo, ¿no? Si va a cocinar vos, va a cocinar yo, no, no tiene que haber, para mí tiene que ser compartido, ¿cierto? Igual tiene que ser. Yo no tengo problema, tallarines, ravioles, salsa, lo que sea, no tengo drama. Aparte, así estoy, ¿no? 140 kilos, me pesé nada. Un disparate, pero bueno. Te gusta preparar las picaditas, me acuerdo cuando viniste acá a casa, que hacías tú. Todo el, de toda la picadita que organizamos. Y el asadito también, el asadito que hiciste especial para nosotros. Juancito, en los minutos finales de esta entrevista, esta vuelta al canal, te agradezco muchísimo. Vamos a estar este año compartiendo más, seguramente, amigo, porque te quiero tener, este es un año muy especial para nuestro país, muy, muy especial para nuestro país, y quiero tener... Vamos a ser cuando quieras, no tengo drama, no tengo problema, porque hoy, hoy hay un teléfono, ¿no? Que muchas veces digo, ¿no? He querido hacer estos así, acá en casa, y se me han quemado, se me han prendido fuego, y quedó una humadera. Si he perdido el número, que después la gente por ahí me llama, me vuelven a contactar, ¿no? Eh, qué sé yo, he tenido otro, pero bueno, este se la está aguantando, ¿no? Pero, ¿por qué? No sé si es por las tantas cosas, que energía que pueda haber acá, porque hay mucha gente que vienen a comprar un lechón, qué sé yo, hay gente que vive en la ciudad, en el departamento. Ustedes saben que estoy a 10 metros, 20 metros sobre una ruta. No va ni un animal a la ruta. Están acá. Hay gallina, perro por doquier, ¿por qué hay muchos perros? Yo soy muy amigo de ellos. Porque presienten ellos, y yo vivo con ellos, ¿qué quiere que les diga? Yo les digo, la verdad, yo sé que cuando ellos aullan o hacen un coso, yo sé que andan, y yo tengo que buscar el refugio como ellos buscan también, sí. Aprendo eso también, sí, la verdad que es así. Estos días andaban aullando, gritan, qué sé yo. Y sí, sí, fíjese, mi hermano sacó cinco, 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 estos, ahí entre medio de las nubes que andan. Qué sé yo, son cosas que es muy raro. Y estos días andaban aullando, y yo digo, algo está por pasar. Algún clima, algo va a venir. Y bueno, son tres, cuatro veces que pasan o llegan y se ven muy seguido, y pasa lo que pasa. Ha caído piedra acá, el granor de un huevo de gallina, que hace años que no pasa eso. Hay que estar entonces muy atentos, ¿no? Muy atentos a las señales de la naturaleza, también con el tema de los alimentos, nos dijiste, ¿no es cierto? Y bueno, este año esperemos que nuestro país vaya de a poquito saliendo adelante, entre todos, ¿no? Con mucho trabajo, con mucha esperanza. Quiero que en el final de esta entrevista mandes un mensaje para toda la gente linda que nos está viendo. Que te quieren mucho, que te conocieron a través de la película. Muchos te conocieron acá en Capilla del Monte, cuando viniste hace dos años. ¿Qué nos decís a todos, Juancito? Y vamos a luchar mucho, todos. Y vamos a luchar parejo que vamos a salir, vamos a salir. Y esto es lo que va a venir, lo que va a pasar. Y ellos que son prácticamente al que le toca, le toca. Tener un contacto, verlo. Pero ellos están como diciendo, ya saben quién nos puede ver, quién nos puede tocar, quién, ¿cierto? El ansioso muchas veces no lo ve a la persona que es agresiva. Si le puedes sacar sangre a aquel, muchas veces esa gente es como, qué sé yo, o no la ven, o no tienen esa posibilidad de tener esa suerte de encontrarlo, de verlo. Son cosas así, yo mismo, eso mismo lo veo. Eso mismo yo, yo lo vivo, lo veo, ¿cierto? Así como me ven, ayudo por ahí y los regalo de corazón muchas veces, ¿no? Y nuestro tata me regala el doble. Digo, la verdad, amiga, me regala el doble. Me regaló tantos amigos, tantos conocidos, ¿cierto? Por contar mi historia, lo que me está viviendo. Y a esa gente le digo que vivan, que vivan como tienen que vivir y que sean como tienen que ser. Pero somos humanos, somos humanos. Si somos todos unidos, es como dicen, hay que armar el círculo. Ellos mismos dicen, hay que armar el círculo. ¿Por qué digo yo que ellos dicen que tienen que armar el círculo? Porque lo vivo, lo veo. Es así. ¿Por qué lo digo eso? No sé si me lo enseñan ellos. No les puedo decir que ellos me tienen como dominado. No, porque yo vivo yo, no quiero ser dominado, ¿no? Por la cabeza o por algo, por los sueños ni nada. Es que lo siento así. ¿Por qué digo esto? No sé por qué lo sé, pero lo sé. Es algo muy raro. Me siento... Y yo me quiero sentir como usted, patrón. Como el amigo. Como Julano. Pero muchas veces sé cosas que... ¿Cómo? No me puedo explicar que cómo lo sé. ¿Y por qué lo digo? No sé por qué lo digo, pero lo sé que es así. Como esos grandes sueños que he tenido, lo que... De estas partes que vinieron los del diario La Capital. Hacéseme otra nota y decía, tenía razón. Se hizo realidad. En el primero o el segundo iba a salir. Y sí, ¿cómo sabía? Y yo no sé, lo soñé, lo vi. ¿Por qué lo sabía? Y porque... Por el clima. Había flores cuando lo vi. ¿Pero cómo flores? Y sí, ves que está... Estamos en verano. En invierno no. Puede ser frío. No hay nada. Las hojas tenían... Las plantas tenían hojas. Pero ¿qué plantas? Todas las que son de verano. ¿Y qué fecha era? Y qué sé yo. Fíjate. Las flores a qué hora. Era época más o menos por eso. Y así. Cosas así. Como ver la casa de mi hermana que se lo robaban. Ver también eso. Decir. ¿Y a qué hora? Y porque había un reloj enfrente así. Que estaba justo marcando la hoja. Y estar parado ahí y ve, ¿no? Es algo muy raro. ¿Qué pasa eso? Como hay gente que bien que actuaba. Dice que esto... No, amigo. Eso es... Cuero sano. Cuero... No tenía ni una enseñanza. En ese tiempo tenía un Nokia 1100. Que lo único que tenía era una linternita. Que yo le decía que internita, ¿no? Que era como el internet. Pero tenía una linternita. No tenía información de nada. Era cero. Y toda la vida trabajando en el campo. Lejos de la ciudad. Qué sé yo. Son cosas que muchas veces... Hoy aprendí algo. De ustedes. ¿Eh? Y les agradezco. Porque estoy sanando. Estoy viviendo. Lo vivo. Me gusta. Qué sé yo. Más... Aparte le estaba debiendo todo esto también. Y... Los quiero como grandes amigos, la verdad. Y que tengan mucha suerte la gente. Así que, ¿no? Que no tengan miedo. Pregunten. ¿Por qué no la conocemos? Vamos a ser tan cerrados, ¿no? ¿Por qué vamos a ser tan cerrados? Si somos humanos. Ah, si son de los otros. Yo le digo, no le consejo que lo hablen. Hola, ¿cómo te va? Grandote, flaco. No. No, porque... Te van a hacer esas miradas. Son cosas que muchas veces... Mañana capaz que vienen y nos abrazan a todos. Pero no, no. No es así. Son poderosos. Son reis. Son jefes. Son tatas. No todos, ¿eh? Ojo. No son todos. Somos los más atrasados. Somos nosotros. Por los grandes jefes nuestros que tenemos. Descuenten mucho. Pero si nos tenemos que matar, te dan un fusil para que vaya a la guerra. Es así. Es así. Esto es así. Lo humano es muy agarrido. Si por allá hay un tanque que no lo pueden destruir, mataron 300. Van a andar 500. Y si murieron esos 500, van a andar 1000. Eso va a ir pasando. Eso va a suceder. Es lo que nos está sucediendo. Nos están matando de a poco. Somos muchos. Y si no nos unimos. Si no hacemos nuestro círculo, ¿cierto? De lo que acá estamos todos charlando. Nos van a seguir eliminando. Eso le digo la verdad, que eso va a ir pasando. No le puedo seguir contando cosas que muchas veces no. Que ya sé cómo es el tema, ¿no? Pero si ya se imaginan, ven cómo es el tema, estamos ahí. Muchísimas gracias. Sí, 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 Juan. Nos dejaste pensando con todas estas palabras del final. Armar nuestro círculo, ¿no? Estar muy atentos, viviendo muy en familia. Y bueno, seguir en el trabajo cotidiano, ¿no es cierto? Y siempre con el corazón abierto para los amigos, para la gente que quiera compartir, ¿no? Y que cada uno vaya haciendo su experiencia, como vos decís, ¿no? Cada uno es libre de pensar y de sentir como quiera. Claro que sí, claro que sí. Nosotros, bueno, desde acá, desde Capilla del Monte, más que agradecidos con Fernando, que es el que edita todos los programas. Él es el que pone las fotos, la música y todo. Te agradecemos muchísimo, Juancito. Un beso enorme para toda la familia, especialmente para tu mamá y tu papá. Bueno, tuve la suerte de conocerlos, de compartir con ustedes, igual que Fernando allá en tu casita. Y compartir momentos muy, muy lindos acá también en Capilla. Así que yo creo que este año se va a repetir. Vamos a tener un encuentro, ya sea acá o allá. Dios dirá dónde. Pero nos vamos a reencontrar, querido amigo. Te mando un abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Igualmente, amiga. Igualmente. Un gran saludo a todos ahí, los que están atrás de la cámara también. Y a ustedes. Un gran abrazo, amiga. Un gran abrazo. Ahí al colega, al amigo también. Un gran abrazo. Un gran saludo a los chicos también. Mándenle saludos. Muchas gracias. Juan, un beso enorme. Nos vemos muy pronto. Gracias, amiga. Suerte. Chau, chau. Gracias a vos. Saludos a todos. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!